A muchos televidentes les molestó un comentario que hizo la presentadora. ¿Mary Méndez se burló de Grace y Rendón en la red? Aunque ella viene a Bogotá de vez en cuando, o a veces también va a Lima y la retienen, dijo mientras los demás presentadores se reían. Sin embargo, para algunos fanáticos de la cantante, este comentario no fue gracioso, teniendo en cuenta que Grace y su pareja, Mike Bahía, pasaron un mal momento en dicha ciudad. El momento podrá verlo en el siguiente video. En los primeros segundos, Mary Méndez se burló de Grace y Rendón en la red. Recordemos que ambos afirmaron que se encontraban en una lista, y que al pasar por migración, fueron retenidos. No es posible que al pasar a migración, las personas que nos atendieran tuvieran un papel, con solamente nuestros nombres, como si fuéramos delincuentes. La mujer que me atendió, que al parecer estaba super enterada de la hoja en la que estaban nuestros nombres, hizo hasta lo imposible por hacer posible la retención, dijo Grace y en redes sociales. Más noticias del entretenimiento aquí, también le puede interesar, se conocieron más imágenes de los disturbios, ¿de quién es responsabilidad esto? Posted by Comutricolor on Monday, April 1, 2019 Posted by Comutricolor on Monday, April 1, 2019 Posted by Comutricolor on Monday, April 1, 2019